Con los cacarros de mi cocina voy a formar una ofrenda esquina. Con los cacarros de mi cocina voy a formar una ofrenda esquina. Bate, 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 bate sin barras. Bate, 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 bate sin barras. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Con los cacharros de mi orquesta, suenan sartenes y chaparreras, las arregolas, las ensalabuelas. Y todos tú, todos los cacharros, hasta el movimiento es muy variado. Bate, 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 bate sin parar. Bate, 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 bate sin parar. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo.